La Vuelta al Algarve 2024 presenta una participación de auténtico lujo que, si le sumamos a un recorrido nervioso que da pie a los ataques, podemos ver un auténtico show en Portugal. Por lo tanto, lo que haremos en el vídeo de hoy es lanzar la previa analizando las etapas, el recorrido, los principales equipos y, sobre todo, en la parte final me voy a mojar y voy a lanzar mi top 5 de favoritos para ganar la Vuelta al Algarve 2024. Vamos allá, chavales, yo soy Marc Figueras y esto es El Sello Ciclista. ¡Yepa, chavales! Pues vamos a hablar de esta Vuelta al Algarve que comenzará este miércoles 14 de febrero hasta el domingo. Por lo tanto, vamos a estar entretenidos esta semana. Tendremos Algarve, tendremos también Andalucía, pero bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la prueba en Portugal porque la participación es increíble y quiero que en los comentarios, antes que yo me avance y de mi top 5 de favoritos, quiero que vosotros también os mojéis y me dejéis cuáles son para vosotros vuestros favoritos, vuestro gran favorito, vuestros 3 favoritos o vuestros 5 favoritos o vuestros 44 favoritos. No, 44 no porque si no seguro que vais a adivinar el ganador, pero a ver si me podéis dejar vuestro top 5 en los comentarios, a ver si coincide con el que voy a presentar yo, nada, en unos pocos minutos. Antes, pediros chavales que si queréis apoyar mi contenido, estamos colgando ahora que ha empezado la temporada, prácticamente vídeo a diario, vuestro like, vuestro comentario, vuestra suscripción realmente se agradece, así que os invito a que lo hagáis. Vamos a empezar a analizar un poquito estas 5 etapas de la Vuelta al Algarve. De las 5 hay 2 etapas de montaña, una contrarreloj individual de 22 kilómetros que será clave, será el juez de la carrera y luego las 2 últimas etapas restantes serán etapas al sprint. Vamos a ver el recorrido que comienza con una etapa para sprinters, etapa número 1, la estáis viendo aquí, que comienza en Portimao y termina en Lagos. Creo que los portugueses en vez de decir Lagos dicen Lagos, me gusta tratar de hacer el acento portugués, no hablo portugués pero es un idioma que suena bonito, así que me gusta pensarme que hablo portugués. Termina en Lagos, diría que se pronuncia así, si hay algún portugués que me lo deje en los comentarios y vamos a ver un primer sprint masivo porque no hay tachuelas ni puertos en la parte final de la carrera. Los nombres que yo pondría encima de la mesa, los velocistas sobre el papel con más papeletas a ganar esta primera etapa, yo pondría a Demar, de la Arkea, a Jordi Meus, a corredores como Degenkov que va a liderar los sprints para el equipo DSM y Wout Van Aert que ha dicho que no va a disputar la clasificación general pero va a tratar de disputar algunas etapas, quizás se intenta meter en alguna llegada masiva dado que tampoco hay muchos sprinters top, así que bueno, yo creo que Van Aert va a intentar disputar alguna de estas etapas más para velocistas, no os olvidéis que Van Aert es un todoterreno pero se le da bien también los sprints masivos, ha ganado en Campos Elicios sin ir más lejos hace un par de temporadas. Segunda etapa de esta vuelta, la Algarve, es la primera de las dos que hay de montaña. Es una jornada donde el último puerto es el más largo de esta vuelta a la Algarve pero las pendientes no son muy duras, es un puerto bastante tendido que estás viendo que termina en alto de folla, 7,5 kilómetros al 5,9%, una subida clásica en la vuelta a la Algarve que por ejemplo ganó en 2020 Remcoe Benepoel hace un par de temporadas, fue la etapa donde hubo que el enganchón entre Higuita y Godú se engancharon con los manillares a falta de 50 metros para la meta y uno de los dos iba a ganar pero finalmente se fueron los dos al suelo en una llegada que normalmente llegan muchos escaladores porque no hay suficiente dureza para que el puerto deje muchas víctimas por el camino. Por lo tanto, una primera criba vamos a ver pero no os extrañéis si llega un mini pelotón de 10 o 15 ciclistas o incluso algo más grueso al último kilómetro. ¿Nombres de escaladores que pueden brillar este día? Kuss, para mí que para Kuss no es lo suficientemente dura la subida final, van a llegar corredores que pasan bien la media montaña que le pueden hacer daño en un sprint a Sep Kuss, por lo tanto con el nivel de forma que mostró en Jaén estará por ahí pero le falta dureza esta etapa para Sep Kuss, por supuesto Remco Evenepoel que tenemos ganas de ver la dupla Remco-Miquel Landa, ambos van a coincidir en esta Vuelta al Algarve, por supuesto Martínez, Daniel Felipe Martínez el ganador de la pasada edición de la Vuelta al Algarve también, ahora con los nuevos colores del Bora-Hansbrecht va a estar por ahí, es un ciclista que pasa bien la alta montaña pero en estos puertos no excesivamente duros tiene una chispa de velocidad muy interesante hecho que le llevó a la victoria del año pasado pero Martínez lo puede hacer bien, Pitkoop también es un ciclista que este tipo de finales le van muy bien o Theo Gegenhardt aunque el ciclista este año del Lidl Trek con la rotura de cadera el año pasado me temo que iba a comenzar más relajado este comienzo de año. Saltemos a la tercera etapa para los sprinters, los mismos nombres que os comentaba, aquí me sorprendería que incluso llegase una fuga, quizás llega una fuga y ponen en jaque al pelotón pero en principio un Demar, un Van Hart, un Degenkoop, alguno de estos ciclistas va a llevarse la victoria de etapa. La jornada número 4 es la más importante, es donde se van a abrir las principales diferencias porque como os he dicho la primera etapa de montaña que es la segunda es un puerto donde pueden haber diferencias pero entre los primeros de la general nunca este puerto se ha caracterizado por abrir diferencias entre los 10 primeros de la carrera, por lo tanto queda todavía una etapa de montaña que es la última que siempre es entretenida pero tampoco se van a abrir grandes diferencias así que la general se va a jugar aquí. La vuelta de Algarve siempre consta de no perder tiempo en la montaña, estar con los mejores en la montaña y acceder a una gran contrarreloj. La clave de la victoria final se va a basar en esta crono donde hay un corredor como Remco Epenepul que de los hombres de la general es el que más anda en crono y puede ganar también la victoria de etapa pero también hay una cartilla de sprinters algunos buenos pero una cartilla me refiero a de contrarrelojistas top, top, los mejores del mundo están aquí, está Remco, está Filipo Gana, vamos a ver el duelo Filipo Gana-Remco, luego también está Wout Van Aert que seguramente no dispute las etapas de montaña para centrarse en sprints y en la crono ya lo ha avisado y después Stefan Kuhn, un grandísimo contrarrelojista el suizo por lo tanto una crono de 22 kilómetros prácticamente llana que vamos a ver quién es el mejor de los contrarrelojistas, dejadme en comentarios si creéis que será Remco, Van Aert, será Stefan Kuhn que dará la sorpresa y después centrarnos en la última etapa que cuando veis el perfil podéis pensar, si no hay ningún puerto que sea mayor de segunda categoría, bueno pero se hace un encadamiento final este puerto de segunda categoría que se sube en dos ocasiones, el alto de Malao que tiene dos kilómetros prácticamente al 10% se pasa por primera vez a falta de unos 30 kilómetros por el final, se baja y se termina arriba en un puerto que es muy corto, es muy explosivo, grandes diferencias tampoco va a haber pero siempre hay espectáculos, escaramuzas el año pasado por ejemplo ganó Tom Pitcock y bueno si la general está bastante reñida después de la contrarreloj va a ser una etapa clave que va a presentar dureza para abrir 5, mucho 10 segundos entre los hombres de la clasificación general. Vuelta a la garbe siempre la victoria se decide por la mínima porque hay una crono, tampoco muy larga pero una crono decisiva y después las etapas de montaña tampoco son lo suficientemente duras para abrir grandes diferencias pero sí que como no es lo suficientemente duro los ciclistas tienen que ser muy ofensivos y bueno ciclistas ofensivos, ataques, contraataques, esto comporta y genera muchísimo espectáculo. Momento importante, ahora es el momento donde me mojo, es el momento donde me llueven los aplausos o las críticas, mi top 5 de favoritos es el siguiente. El quinto gran favorito para mí es, bueno gran favorito, quinto favorito porque los 10 primeros de la general no me extrañaría que estuviesen en un minuto, puede variar bastante estos nombres pero para mí el quinto es Sepp Kuss que por ejemplo debutó el otro día, ayer debutó en la clásica de Jaén, estuvo en el grupo cabecero, bueno ganó Lazcano pero en el grupo de los mejores, ahí entró Sepp Kuss que lo vimos muy bien, lo único que no le pongo en una posición más delantera como favorito a Kuss en esta vuelta a largarme, no porque no sea suficientemente bueno que ganó la vuelta a España, por lo tanto es de los mejores ciclistas que hay en esta prueba pero el recorrido tampoco le favorece demasiado, la montaña no es lo suficientemente dura para que él pueda abrir diferencias y después hay una corona donde dada la poca montaña que hay en la que no va a perder tiempo y después no va a tener terreno para recuperar. Pero test interesante para ver a Sepp Kuss disputando una general ya a principios de año después de su victoria en la vuelta a España y ver cómo se desenvuelve en la crono, por supuesto perderá tiempo con Remco pero a ver cómo está respecto a los otros favoritos porque la única vez que hemos visto a Sepp Kuss disputando a fondo una crono fue en la pasada vuelta a España, se defendió muy bien pero queremos ver más actuaciones de Sepp Kuss en la contrarreloj exprimiéndose al máximo para ver dónde está exactamente su nivel en esta modalidad. El cuarto gran favorito para mí y quizás aquí es aventurarse pero por el recorrido le va muy bien y ha comenzado muy bien la temporada es el mexicano Isaac del Toro que estuvo muy bien en Australia, viene bastante rodado, lleva unos cuantos días de competición en comparación por ejemplo a Sepp Kuss que tan solo lleva uno y al final va a liderar un equipo como es el del UAE, echemosle un vistazo al equipo del UAE, del Toro va a ser el líder, llevan a corredores como Barroncini, así más rápidos, Christen, Margirschi, Morgado, el local igual que Oliveira y Nils Pollitt, un equipo claramente para el mexicano Isaac del Toro y echemosle ahora un vistazo al equipo Wisma-Lisabai que no lo hemos visto anteriormente aquí lo tenéis con Wout Van Aert que va a disputar algunas etapas pero no la general que va a quedar reservada para Sepp Kuss si se encuentra bien y después, hombre, pues corredores como Benot, como Hagenes, Tracnik que lo vemos muy bien en Jaén, Bader y Vermot pues para complementar, para ayudar a los compañeros o meterse en fugas a alguna etapa. Lo que os decía del Toro, un teclista que el recorrido le va muy bien porque la Crono en este tipo de carreras de una semana puede hacerlo muy bien y después este tipo de etapas de media montaña parece explosivo. He visto poco de del Toro pero lo poco que vi en Down Under en Australia tiene mucho punch, es rapidillo a pesar de ser un escalador y es bastante completo, por lo tanto confío en del Toro y tengo ganas de ver al mexicano por primera vez midiéndose a ciclistas del primer nivel porque, a ver, en Down Under había ciclistas bonillos, estaba Simon Yates, había algún otro pero primera vez que se mide contra Remco, contra Kuss, contra ciclistas como Van Aert, como corredores como por ejemplo, tercer gran favorito para mí es Tom Pitko que va a encontrar corredores de la primera talla mundial y vamos a ver en manos a manos cómo está del Toro a pesar de ser su primer año como profesional. Tengo ganas de ver qué pasa cuando se mide a ciclistas de la talla de Kuss, de Pitko que para mí es el tercer gran favorito básicamente porque el año pasado, por ejemplo, estuvo muy cerca de ganar la carrera, estuvo muy muy cerca de ganar la carrera, ganó por ejemplo la etapa reina, la del quinto día, este puerto explosivo que os comentaba, es decir, un recorrido muy explosivo que le va muy bien además, Pitko siempre comienza muy bien la temporada porque viene del ciclocross, viene bastante más rodado que otros corredores, bueno, recorrido le va bien, seguramente en cuanto a nivel de forma comparado con los ciclistas de carretera que solamente se centran en ciclismo en ruta y que acaban de comenzar el año tendrá un puntito más de competición en sus piernas, eso sí, la crono va a castigar bastante a Tom Pitko y por eso no lo pongo como segundo ni gran favorito porque en las etapas de media montaña lo hará muy bien pero en la crono creo que le va a caer tiempo, un tiempo insalvable con ciclistas, como por ejemplo el segundo gran favorito que para mí es Daniel Felipe Martínez, el colombiano se estrena con los colores del Bora Hans Rock, fue el ganador de la pasada edición, por lo tanto un respeto para el colombiano Daniel Felipe Martínez que las etapas como os comentaba de media montaña se le amoldan bien porque tiene mucho punch, es muy rapidillo, tiene un final muy potente el ciclista del Bora y además en la crono se defiende muy bien, campeón nacional este año de Colombia, parece que va incluso mejorando año tras año, lleva a cabo una actuación muy sólida en los nacionales de Colombia en crono que no dejó ni las migajas a sus rivales pero no es el gran favorito porque sube mucho, anda mucho en crono pero aquí hay otro corredor que sube en este tipo de puertos incluso más que él y lo demostró el otro día en el gran premio en Portugal en Figueira y además en la crono es un auténtico misil y es Remco Evenepul, como no, el gran favorito para llevarse la vuelta al Algarve 2024, lo pongo como muy muy favorito, es decir hay corredores de mucho nivel pero dado la condición física que mostró el otro día es que no lo visteis, en el gran premio de FK se llama Figueiras Figueira, parecido a mi apellido por cierto, atacó a falta de 53 kilómetros para el final y no le vieron hasta la línea de meta, llegó en solitario y además no llegó con 10 o 15 segundos manteniendo un pulso hasta el final con el peludón, sino que a las primeras de cambio soltó todo el mundo, se marchó, les metió minuto, minuto y medio y llegó a la meta prácticamente con dos minutos de ventaja, una actuación solidísima pero no solamente por la forma sino el recorrido, este tipo de etapas de media montaña donde ya ganó como por ejemplo en el final de la etapa 2, ganó ya en alto de Folla, la crono de 22 kilómetros ahí va a meterle mucho tiempo para mí, a Martínez, a Pitco, a Del Toro y a Kus y después de los contralogistas que pueden estar con él en la crono que son Kuhn, Van Aert pero que no va a disputar, Filippo gana, pues en la montaña les va a meter mucho tiempo por lo tanto me extrañaría mucho que no ganase Remco Ebenepul lo pongo como favorito claro a ganar esta vuelta al Algarve 2024 además lleva un equipo muy interesante, aquí lo estáis viendo acompañado de, tenemos muchas ganas de ver esta compenetración Ebenepul-Landa, creo que los dos también tienen ganas de probarse este apoyo en montaña que va a ser crucial para el Tour para Ebenepul que es el flamante fichaje Miquel-Landa pero además lleva a su más fiel lugarteniente el italiano Mattia Cataneo que explicaba en un podcast hace poco Remco que la pasada vuelta a España coincidieron los dos realmente se cayeron muy bien, estuvieron compartiendo tiempo más de lo habitual en carrera también se metieron juntos en escapadas y tiene un motoraco Cataneo, una buena relación con Remco por lo tanto, Landa, Cataneo, dos de sus mejores lugartenientes Cox, Sherry y corredores como Berbacke claramente es un equipo pensado para apoyar a Remco y ganar esta vuelta al Algarve donde lo pongo, repito, como super favorito ¿qué pensáis? dejadme en comentarios cuáles son vuestros 5 favoritos os quiero leer y nos vemos en los próximos vídeos chao ragazzi